hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar unas riquísimas fajitas de pollo y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes yo por aquí tengo una cebolla en rodajas 2 pimientos verdes en rodajas 100 gramos de tocino 850 gramos de pechuga de pollo en tiritas en fajitas pimienta negra molida ajo en polvo estos dos ingredientes lo pueden agregar a su gusto salsa de soya aceite el necesario y media cucharadita de nor suiza en polvo estos son todos los ingredientes acompáñenme a la preparación en un bol amplio vamos a agregar las fajitas de pollo y vamos a marinar con la salsa de soya recuerden que está a su gusto vamos a agregar pimienta en polvo ajo en polvo y con una cuchara con sus manos muy limpia vamos a mezclar y vamos a dejar marinar por una media hora en este momento pueden probar un poco de sal ya que la salsa de soya es un poco saladita aquí la vamos a dejar marinar por media hora familia en un sartén amplio vamos a agregar un poco de aceite y a fuego medio vamos a empezar a agregar nuestra cebolla y nuestros pimientos vamos a esperar que se caliente un poco nuestro aceite una vez caliente agregamos la cebolla y nuestros pimientos verdes vamos a dejar a que se fría un poco e inmediatamente después agregaremos el tocino pasados los cinco minutos agregó mi tocino y vamos a freír junto con la cebolla y los pimientos para que se terminen de cocinar una vez integrado nuestro tocino vamos a reservar en otro sartén vamos a agregar un poco más de aceite vamos a esperar que se caliente un poco para poder agregar nuestras fajitas de pollo una vez caliente nuestro aceite agregamos nuestro pollo y lo vamos a dorar un poco una vez con nuestro pollo ya frito y con todo el jugo que soltó lo vamos a regresar a nuestro sartén donde tenemos la cebolla el pimiento y el tocino vamos a integrarlo junto con la cebolla y el pimiento para que se termine de cocinar lo voy a tapar y en unos minutos más voy a probar de sal si le hace falta vamos a agregar un poco de norzuiza en polvo ya han pasado 10 minutos voy a probar de sal si le hace falta recuerden le agregaremos un poco de norzuiza en polvo para mi gusto está perfecto así lo dejaré en este momento le voy a agregar media tacita de agua para que se termine de cocinar y no nos quede un poco seco mezclamos y volveré a tapar ya pasaron unos minutos y nuestras fajitas de pollo ya están listas ustedes las pueden acompañar con arroz blanco con arroz rojo como usted prefiera familia y así de fácil es preparar estas fajitas de pollo espero lo realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias y y y y y y y y ¡Gracias!